Viene el silbatazo y... Hola, este es el mundo de la patada donde todos juegan. Este es el mundodelapatada.com donde todos juegan. Cada vez más cerca, una nueva forma diferente, divertida y muy ágil de enterarse de todo lo que pasa en el mundo del fútbol. Cada vez está más cerca, prepárense, espérenlo. Yo soy Marco Cancino y vivo de la patada.